Señores, la fiesta ya la vivimos, con la alegría de siempre, el partido estuvo lleno de emociones papá, y ya es historia. ¡Gracias! Porque cuando la galería queda sola, y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro, el comentario del partido que acabó, y en el estadio ya no hay sol. De la angolía que te atraviesa en el alma, te paraliza el último grito de gol, mañanas y lunes ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relato. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar, mañanas y lunes ya el partido de tu vida, a las ocho en punto dará un pita su inicial. Porque cuando la galería queda sola, y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro, el comentario del partido que acabó, y en el estadio ya no hay sol. ¡Gracias! Un saludo del corazón de tus amores, en sus colores se despinta otro dolor. Saber que al fin de la semana todo vuelve, a ser más real y en el estadio no hay más sol. Grada avenida Alameda y Santa Rosa, llevan las micros cargadas con la ilusión, De otro domingo jugando de locatario, pues esta fecha de visita terminó Porque cuando la galería queda sola, y solo queda en la cabina el locutor Solo se oye en la radio de la micro, el comentario del partido que acabó Y en el estadio ya no hay sol Y en el estadio ya no hay sol